Chavales, es sencillo, ya está todo, la cámara funciona, vamos para lo que viene siendo el juego, porque tenemos avances muy frescos Como ya sabéis, ayer el pequeño Terifa estuvo buscando... Eh, a todo esto, eh, tengo una cosa muy loca, mirad esto, mirad esto, eh, esto es loco Duerman, no sé qué, duerman, y yo Agustín, yo ya estoy durmiendo, yo ya Duerman, dije, Are, Agus, AFK, Agus, AFK, y se ha ido ahora O sea, Agus estaba AFK, a saber, como tenemos un tridente, podemos ir muy rápido a su casa y ver las cositas ¿Qué es eso? Es sencillo, vamos a empezar haciendo esto, ¿vale? Voy a empezar a matar los bichos estos, que necesitamos experiencia fresca Quiero irme ultra lejos, quiero irme al Nether, y lo que me molaría sería aprender a usar el teletransporte del Nether, ese random que me dijisteis ¿Vale? Porque conseguí la piedra llorosa esa que necesitaba, entonces vamos a ver Y la otra cosa es que tengo que subir vídeo en nada, y mirad todas las emeraldas que tengo, loco ¿Por qué? Porque esta noche está consiguiendo experiencia, ¿vale? Y, pues nada, estas son las emeralditas que tiene vuestro, chaval Vale, por partes, tengo irrompibilidad, porque me quiero ir al Nether y me molaría ir con irrompibilidad Vale, y como voy a ir al Nether, quiero dejarme hueco A todo esto, Greg, no sé si ha visto el regalo, ¿eh? Quiero dejarme hueco, el agua, el necesito, creo que un cubo, bien Hemos llegado a medio millón, sí, chavales, llegamos ayer ¡Mil gracias! Es bastante loco, ¿eh? Estoy dando un apoyo bastante loco Vale, este tridente parece un simple tridente Ya os digo yo que no es un simple tridente Así que, por favor, dejadme un momento de que coloco esto A ver, cosas que me suden los cojones de aquí Voy a ir al Nether, entonces, todo esto fuera La emeralda esta la dejo porque la voy a pillar Las botas estas y esto, me da igual, pero lo voy a dejar Y en el Nether, yo creo que dejando TNT está bien, ¿no? Y luego dejando espacio para guardar movidas Yo creo que sí, vale, pues vamos a dejar aquí las cosas Mientras tanto, porque en el Nether, pues quiero hacer las cositas Poder infinidad Es que se me va a llevar el arco El yunque no lo necesito Este pico sí, este escudo no, porque me voy a llevar uno nuevo Y, eh, tridente bien Necesito, es verdad, muchas antorchas, tío Es que quiero hacer mil cosas, ¿sabéis? Quiero hacer mil cosas y no... Ni empiezo, ¿sabes? En tanto de tantas que quiero hacer, ni siquiera empiezo Ah, fuera ya, fuera ya Vale, no es que me quiero ir al Nether Es que me quiero ir muy lejos Teletransportarme al Nether Desde muy lejos Y ya está Y desde a tomar por culo Apareceré en un Nether nuevo para mí, ¿sabéis? ¿Qué quería hacer, bro? Madera, me tengo que llevar un montón Claro, esta madera es... Nada, ahora reviento el árbol ese, vale Cosas, cositas Cosas que me quería llevar yo al Nether importante, bro Tengo que llevarme antorchas, eso es, antorchas Vale, pues ahora me fabrico antorchas Me fabrico todo lo que de estos tres stacks, ¿vale? Madera, palos Y ya está, me pillo un escudo y nos piramos, bro No quiero perder más tiempo Quiero ir a, eh... Aquí esto, pero tengo que llevar esto, eh A ver, ¿cómo se hace? Es que no sé cómo funciona, tío ¿Cómo se llama? ¿Slap? ¿Cómo se llama lo que se hace con la esta llorosa? Es que me dijisteis que había una movida Que era un teletransporte En el Nether o una movida para tú elegir dónde apareces Y me molaría utilizarlo Porque si es una especie de TP o algo así cheto Estaría muy fresco Pero como veis no lo encuentro, tío ¿Cómo se llama esto, tío? Nexo, nexo, eso es, joder Nexo Vale, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo funciona el nexo este, tío? ¡Mostro! Ven, que te voy a dar un oficio Pequeño monstruo Pequeño monstruo Un monstruo de track Vamos a hacer el nexo este ¡Por partes! ¡Vamos a ver! ¿Cómo funciona esto? El nexo este Tengo que ver cómo funciona O sea, no entiendo cómo funcione Me molaría verlo Entonces, por partes Necesito comida Y antes de irme, antorchas Entonces Necesito antorchas Tengo aquí unos cuantos palos Me voy a llevar No un stack Pero si me voy a llevar esto Y tengo que hacer un escudo nuevo, tío Me voy a llevar un stack de esto, tío Por si acaso Que esto también es importante Y una cama para ponerme cerca Una cama para ponerme cerca Es importante, sí, es verdad Me llevo esta Vale, pues vámonos Se viene F ¿Cómo que se viene F? Chavales, va Dejaos de tonterías Que F ni que F Vais a flipar con el tridente este Porque parece un simple tridente No, no Es Dios Es el Dios de los tridentes Mi juguete favorito, ¿vale? Mira Para empezar, mira que rápido se avanza, ¿vale? A ver Tengo que pillarle el truque Eso sí, es verdad Es increíble, bro ¿Dónde está la aldea, tío? ¡Cállate, pluma! Madre mía, pues sí me he hecho daño, ¿eh? Vale Eh, nada El tridente pues aprenderá a usarlo Porque no tengo ni idea Y ya está Asusta a Robles ¿Quién es esta? Claro Se ha ido Agus Es que esto es loco, eh, chavales Mirad esto Duerman, duerman, Agustín Yo ya estoy Y Agustín no respondí Ya estaba AFK Y he puesto booster Salve del palo No vamos a dormir porque está AFK Y se ha ido O sea, que está AFK Eso yo creo que se sabe Porque la gente está AFK Creo que es muy fácil entender Por qué alguien puede estar AFK A ver, por partes ¿Qué tenemos que hacer? Estos están durmiendo Vamos a ver para qué vale el nexo O sea, porque voy a ir al ne de la poneverita Liar la parda Más que eso Quiero irme a lo que viene siendo Tomar por culo O sea, me quiero ir súper lejos Con el tridente Pero lejos que digas tú Pero qué cojones Que haces, loco Y a todos estos Tengo que enseñar A adquirir rumpibilidad Mirad este pavo Este pavo es increíble, eh Sí, lo conseguí yo Miradle, bro Miradle como Espinas 3 A 3 libros Pero es que ayer me lo daba A un libro Porque estaba enfermo Vale, eh Quería ir rompibilidad, bro Ah, el de Grefg Tenía rompibilidad, tío Irrompibilidad 3 Pues, eh, bro Te voy a comprar todos Te voy a comprar todos Y todos los que pueda meter Los voy a meter Mostro Uno, dos y tres Muchas gracias Jesús Cristo Eh, esto ya tiene irrompibilidad Yo pondría irrompibilidad aquí Afinidad No, es más importante Las zapatillas, bro Las zapatillas que me duren, bro Que se van a meter unas hostias Con el tridente Irrompibilidad Ah, no me deja ya, tío No me lo creo Es que los pantalones Creo que son muy caros, eh El casco caro, bro Porque tiene muchas cosas Vale, pues el casco nada Voy así Ya por lo menos Esto es otra cosita Vale, guay, guay, guay Y ponemos esto aquí Vamos a dejar aquí las cositas Aquí hay que dejar La obsidiana me la llevo Esto me lo llevo Necesitamos Antes de nada necesitamos madera, eh, chavales Necesitamos madera Eso que quede claro Madera Pero vamos Muy rápido Ahí, vale Y ya está Y me apetece ya, bro Me apetece irme a tomar por culo Súper lejos Y hacer cosas lejos, tío Porque es que si no Vale, esto así está bien Tenerse ahí está bien Los frascos estos no me los tenía que llevar Los dejo ahí mismo Esto aquí Si tengo que tirarlos porque me molesta Pues ya los tiraré No pasa nada Y, eh, vale Así vamos guay Sí, así vamos guay Esto aquí Pues, chavales, vámonos Nos vamos Vamos a ir a por madera fresca A por madera fresca Que necesitamos antorches y tal Salimos de la recueva Te hace falta un mechero Buen detalle El fresco mechero Está realizado Muchas gracias, chavales Vale, vamos muy bien, eh De armadura y tal Vamos todo muy, muy bien Así que a ver cómo se nos da Es que este pavo random aquí, tío Creo que se nos fue de las manos, eh Poner aquí los TNTs O sea, mirad cómo se ha quedado esto, tío Yo veo un poco que se nos ha ido de madre, vale Necesitamos madera Yo, chavales, ¿dónde queréis que vaya? Yo diría de ir Para un sitio donde no haya ido nadie, bro En plan, pero muy lejos del never Abajo, arriba, donde digáis Yo diría de ir arriba Ya que estamos, ¿no? Es que ayer hice un directo, bro Básicamente, antes de acostarme Dije, oh, bro Que quiero el tridente Que es que quiero el puto tridente Que no voy a subir un vídeo Sin conseguir el tridente Y nada, se me metió en la cabeza Y a las 7 de la mañana Me tuve que meter a por el tridente Y nos salió, bro Que no sé ni cómo Es que a lo mejor Mola más ir por abajo Yo diría de ir por abajo Ir por abajo, chavales Y ya de paso ver Qué está haciendo Robles Y asustarle Y que vea el tridente Y ver por qué Agustín está FK Vamos a buscar A ver qué hace Vamos a ver Qué hace Robles Esto es Ah, que no tengo respiración Espera, espera, espera Que tengo el megacheto ya Tengo el megacheto Tengo el megacheto Me va a traer por el culo, pesado Hola Buenos días Hola Hola, Robles Amigo, te juro que pensé Que era un suscriptor Y se había metido en el disco Bueno, también soy suscriptor Que nada, bro Estaba aquí Que me metí aquí Porque estoy en tu casa Y quería ver qué hace ¿Dónde está, bro? Ábreme la puerta, por favor Que hay muchos zombies Pero entraba, boludo Si la puerta se abre sola ¿Dónde está? No va a ser como Grefg Que le pone un botón A una puerta de madera, boludo Ah, coño Está aquí, vale Le pone un botón A una puerta de madera Robles, bro Te quiero decir una cosa Bro A ver ¡Adiós! ¿Qué? Es increíble, eh Pero no te morí de caída No, porque tengo la Mira, le voy a dar al zombie La hostia Si te doy Te hace mucho daño, bro Seguro, seguro A ver cuánto me sacas Pégame ¿Sí? Porque hay tantos zombies, bro Se le va de las manos al juego ¿Te doy? ¡Blo, que mato a los zombies Sin pegarles! Se autopegan, ¿no? Sí, bro Con la espina A ver, a ver Pégame, pegame con el tridente A ver, vení A ver cuánto me sacas Bueno, me sacaste dos corazones y medio Claro, pero es que la espada esta te tiene que hacer más daño Ponte en el agua Cúrate Dos y medio, ¿vale? Dime si te hace nueve de daño Para, para, para No, sal, sal, sal Un corazón Vale ¿Cuánto te ha quitado? ¿Lo mismo o más? Un poquito más, ¿no? Ni medio O sea, que hace como la espada Me sacaste más con el tridente ¿Sí? Sí Que, bro, me viera el nether ahora Aparte gira, boludo Pero no te morí de caída O sea, ya el encantamiento hace que no te muera de caída, ¿no? ¡No, hijo de puta! Eh, Robles, ¿esta madera qué es? Esa madera es una zona de FK ¿Y por qué la pones arriba? Porque es más eficiente ¿Sabes lo de la zona de FK? Sí, claro que lo sé Pero la zona de FK me huele a que es una zona de FK para una cosita que no me gusta Robles, bro, yo confío en ti, bro ¿De qué? Pero esto está normal Bro, la zona de FK se hace para los creepers No, la zona de FK se hace para que se concentre toda la eficiencia Para que si tengo cueva... Eso es mentira, se hace para los creepers La zona de FK a distancia se hace para elegir que solo te salgan creepers Con esto hace que no te salgan zombies Y si aquí dentro pones movidas, no te salen arañas Solo te salen creepers Yo hice esta zona FK Yo hice esta zona FK porque la granja no tenía tanta eficiencia O me salían dos esqueletos, un zombie y cosas así Entonces esta zona FK lo que hace es que si tengo cuevas abajo Por eso está... Vale, Robles, vamos a hacer una cosa Quiero saber si me estás mintiendo o no, ¿vale? ¿Tienes algo que contarme que hayas hecho en mi zona? En tu zona, en tu cabezona, no Robles, bro Yo sé... Ah, el otro día fui, el otro día fui para ver qué onda, cómo farmeabas Y te vi ahí y no hice nada, ¿eh? Nada No, te juro Bro, y si te digo que yo... Sí, me volví Bro, y si te digo que yo a las 5 me puse inactivo Y a las 7 no me dormía, me puse en el PC Y estaba normal Y escuché cómo llegaste y todo Y me di cuenta de que faltaba una cosita Estuve pensando, dije, bro ¿Le abro el cofre para que se cague? Pero dije, no Porque quería ver qué ibas a hacer Porque digo, si lo va a petar o lo que sea, quiero que lo haga En el momento estabas Te lo juro, bro Te lo juro Y tenía que haberlo grabado, bro No iba a petar nada yo Sí, te cuento eso que iba a hacer Quería interrumpir Cayeron bloques de arriba ¿Qué rompiste? No, no, no Rompí, lo reparé de vuelta porque no me funcionó Te cuento lo que hice, déjame contarte Venga Yo te soy sincero Me metí a la parte de tu granja Y como que interrumpí el sistema para que caigan antes Pero se ve que la granja de Creepers Si no está a cierta distancia, ni siquiera nacen Entonces, eh... No me sirvió Pero yo quería hacer que caigan y ganar experiencia Claro, es lo mismo que eso, que la zona de FK Si te pones a otra distancia, no salen Claro, exactamente, por eso Entonces, eh... Yo voy a que caigan un montón de Creepers Y dije, ok, voy a parar el sistema para que caigan antes Y no mueran y yo matarlos y ganar experiencia Ahora que no está a tarefa Pero la gran... La cosa que caiga... ¡Qué hijo de puta! Bueno, pero tú sabes que si te llegan a caer Creepers Te pueden explotar, ¿no? No, pero lo hacía de una manera que no me veían los Creepers Igual no... No, pero a veces... A veces el juego se buguea Y según caen te explotan Porque te detectan cerca Aunque tengan las losas De todas formas, no lo hice así O sea, no me sirvió Y lo reparé todo enseguida Y me dije, ok, me voy Me voy sin hacer nada A mí me hubiese gustado, bro Que me dijese Este coge un stack de pólvora Porque te lo hubiese dado ¿En serio? ¡No, por favor! ¡No pongas agua! Brother, por favor, dejad de tirar agua En serio Vale, pero es que quiero ver Que hay ahí arriba Me va a agarrar un espasmo ¿Qué va a haber, boludo? ¿Es una zona FK? ¿Seguro? Pero, Roblin, no me mientas, tío Yo te quiero dar TNT Si quiero fiarme de ti Pero es que si me la lías ¿Me has admitido que me has robado pólvora? ¿O no lo has llegado a hacer? Sí, lo hice Vale Que sepas que no me molesta, bro Porque por lo menos No te ha costado decir la verdad Y no me lo has escondido a muerte Aunque te he tenido que decir Que estaba conectado Eso sí, verdad No voy a abrir esto, bro Me voy a fiar de ti A ver Joder, bro Y yo queriendo subir como un retrasado Ay, va, tú Cómo dura esto, eh Hay alguno que se puede morir, eh Yo creo que tengo casco de tortuga Con arnea y respiración Pero esto es muy largo, eh, Rojo Sí Ay, va, tú Pero si está La burbuja de la arena de alma Hace que no te puedas Que sigas respirando Pero esto está súper chillín Bueno, Robles, bro Que me quiero fiar de ti ¿Sabes? No quiero abrir nada Si tú de verdad me dices Que es para que esto Te merezca la pena Yo te creo A eso iba Te quiero decir algo Dime Esta granja La zona AFK No tiene nada que ver con los creepers ¿Para qué es? Pero esta granja Sí es de creepers Bro Si me dijiste que Pero ¿por qué? ¿Por qué, Robles? No, no, te lo puedo decir Pero ahora estoy roleando Y te estoy contando la verdad A ver, me has dicho que Me estás siendo sincero Esto es de creepers Pero esto es de creepers ¿Te funciona? Me arriesgo a decirte la verdad Sí, mira, vení Pero ¿por qué, bro? ¿Por qué me haces esto, tío? Si me voy arriba caen, ¿no? A ver, ahora podemos hablar Del tema de la granja Mi chat pone que Mi chat son todos emotes de TNT, bro No dan ni una oportunidad, bro Robles, bro Tú sabes que yo la mismo he conseguido En la mayor Literalmente ha sido El récord de cantidad, bro En plan El día que me regañasteis Conseguí 1500 TNTs ese día, bro ¿Cómo crees? ¿Y con esa empresa Que estás abusando De otros integrantes? No, abusando no, bro Lo que pasa es que Lo que no quiero Es que explotemos todos el server Me molaría Que saliese eso de un sitio Y yo saber a quién darse Y a quién no, bro Me explico Yo te doy a ti 500 TNTs Sé que me puedes petar esto Y sé que con 100 Ya puedes hacer lo mismo Que yo con 1000 Es lo mismo Porque con 100 peta la casa entera Pero a mí lo que no me mola Es el Bro, cualquiera puede hacer Destrucción Entonces si estuviese controlado Pues podemos saber Quién no nos la puede liar Quién sí, etc, etc Ok, ok, ok Sabes, yo te doy 500 Sé que la podéis liar Ya, pero yo a Robles Me fío de él Pero duermo tranquilo Sabiendo que Pete O Agustín O el otro El otro no nos va a liar La de Dios ¿Sabes? Pero hacemos una cosa Por ejemplo Imagínate que yo tenga Un límite, ponele, ¿no? De ciertas TNT Porque yo más que nada Las TNT las quiero Para ir al Nether Y conseguir bloques ancestrales Más que nada para eso Yo voy a ir ahora, bro Voy a ir ahora con Uno, dos, tres Voy a atentar Encontrar a otros con el TNT O sea, yo más que nada Esto lo quiero para experiencia Y por el tema de O sea, más que nada Experiencia Y lo del Nether La TNT Bro, seguro que no vas a atentar Con otros Te lo juro Para que veas que me fío de ti Y me quedan siete más todavía Broble, yo me fío de ti, bro Pero es que Claro, ¿yo ahora qué hago, bro? Si dije que el que le hizo Jotel, bro Me lo hago la puta Ahora mi palabra No se la va a querer nadie Y aquí, ¿qué pasa? ¿Puedes bajar? ¿Hay agua ahí o qué? A ver, igual su palabra Puede seguir en pie Pero es lo que te iba a decir Podemos negociar un límite O algo así En el que ponele Que yo no pueda generar Más de 400 de pólvora Que sea como una renta, ¿entendés? Como pasa por mi casa Y me decís ¿Cuántos tNT tienes? Y no puedes generar Más de 300 o 400 Por ejemplo Y que los miles Los tengas vos Porque tenés la empresa real Ah, pero es que ¿Eso sabes cómo se llama? Eso se llama ser una cadena, bro Eso es como los McDonald's ¿Sabes? Entonces si hacemos una cadena De lo que tú generes aquí Por tener una propia Tienes que mandarlo a la empresa Así es que ¿Cómo vas a hacer la vida real? Pero claro Si te acabas de hallar 64 ¿Qué sentido tiene? Vení, vamos a hablar de otra parte Vení, seguíme Bro, Robly No me hagas esto, tío Yo no te quiero hacer nada mal a ti Acá está la efectividad de la mano Tío, tío Que encima lo matas con botín Eres un hijo de perra, Robly Hijo de puta Me ha mentido, bro No, pero Pero, ey Pero Yo te Ey, tiene efectividad, eh Parece que no Pero es clave Porque estamos los dos aquí, bro ¿Me estás sacando la pólvora? Que no, quiero ver cuánto hay Porque como lo estás consiguiendo con Pero si no cae pólvora Bro, si no cae pólvora ¿No cae? No Ah, pero no tengo botín todavía igual, eh No, no, no Creo que has puesto mal las estas, eh No, que no hay pólvora Tío, las trovas las tienen mal cabezón Mira, madre mía No tienen ni una trova bien puesta, bro Ah, me explotó, boludo Mira, bro Aquí tienen los stays de pólvora Madre mía Ni una bien puesta, tú Y encima te ayudo No, bro Pero se me explotó un creeper Tío Y tú quieres hacer una cadena No, pero Escúchame, ahora no vamos a hablar acá Ahora vamos a un lugar Vale, Robles Que me das todo a cambio, bro Si yo te dejo tener esto Y estoy literalmente rompiendo mi palabra Yo necesito algo de tu parte, bro ¿Sabes? Me explico Me explico, Robles Robles, más sencillo Yo te dejo que tengas esto Pero como los clientes Eres la única que voy a permitir Y me tienes que ayudar a que el resto no lo haga Porque a mí no me molesta que tú tengas siguiente Porque sé que tienes cabeza Pero gente como Agus & Peter Pues no me... Pues... Pasadizo No puedo ir bajo... No puedo bajar, bro Ahí Acá vamos a hablar Pero, bro, ¿por qué cuesta tanto bajar? Esto es Jesucristo, eh Este es Dios Este es el situario sagrado Vale, dame los 64 TNTs que te he dado Dámelo un momento, bro Fíjate, Emi No, no, lo tengo yo Lo tengo allí aquí Toma, toma, cógelo Lo de la espada que estoy haciendo Para que no tenga la TNT acá No, está en el cofre, den, ábrelo Ah, es verdad Que quiero hacerlo más bonito Dámelo un momento, te lo voy a devolver Mi aportación a tu búnker Y mi regalo Para que salga adelante el contrato que te he propuesto Serás la única persona que pueda crear TNT Ok Espero ver detalles por tu parte Me explico, si alguna vez digo, bro, estoy jodido de TNT Que le puedas dar Igual que yo te acabo de dar ahora Pero a cambio, bro, tienes que ayudarme A que de verdad, de verdad Nadie más se meta en este negocio Nadie más Porque yo en verdad digo, tío Es que Robles juega a muerte a Minecraft Le mola a muerte No voy a... Es que no quiero tener la guerra con el TNT Porque lo va a querer Pero por ejemplo, gente como Agus Que no juega Pues que tenga TNT Sabes para qué va a ser O gente como Ampeter Ampeter ya no juega casi Si Ampeter tiene TNT ¿Qué va a pasar? Y quiero controlar eso Entonces, si tú me ayudas a controlarlo Puedes tenerlo libremente free Freemente Y me da igual que Grefg no quiera Solo que yo te propongo Empresas ratiles se expande, Robles Eh, ok Me parece bien Vale, pues ya está, bro Yo me fío de ti Vale, brother Pues yo quería ir a ver Qué tiene Agus Porque como ya sabes Estaba FK antes Pero antes he pasado por tu casa Para enseñarte el TNT Y ver qué hacías Si quieres venir conmigo, bro De excursión Vamos Bueno, pero entonces Quedamos así Bro, yo ahora mismo O sea, puedes hacer lo que quieras De TNT Ok Y me fío de ti, bro Y me da igual que me digas un día Tengo seis mil Más que... Seis veces más que tú Me da igual Me fío de ti Ok Ahora, yo también pido la parte esa de Por lo menos ser real conmigo En ese aspecto Sabes, en plan Has entrado en el negocio, bro Bueno, brother Yo seguramente voy a seguir con el tema del filo Porque fíjate que mi espada Me falta un encantamiento Para que sea la mejor A mí en la mía me falta empuje Pero no lo quiero, tío Claro, a mí me falta... Ah, no, me falta filo arrasador Tres Que ya lo tengo Pero me pide 37 niveles Y la tendría full ya Porque empuje no lo quiero, bro Prefiero que esté cerquita Y enchufarle todo el rato, ¿sabes? Claro Empuje se le mete al arco Para que si le enchufas una Puedes enchufarle otra Por la espada, bro Vale, pues, bro Voy a ver Por qué estaba FK Agustín Espero que tenga algo normal Dale, brother Si quieres... Yo te diría que viniese, bro Ya que hemos hecho la alianza esta, tío Que haga la primera excursión Para ver cómo va el negocio, tío Sí, quiero ir Pero te debo terminar la espada Bro, ¿cuánto tiempo llevaba Agustín a FK? Yo le he visto que ha estado 20 minutos ¿Cuánto llevaba? Puede ser, sí, unos 20 minutos o algo así Ah, bueno, a lo mejor había terminado el episodio Y no tiene nada, ¿eh? Sí, puede ser que también haya pasado Lo mismo que la otra vez, ¿no? Que se quedó bugueado o algo así Espero que vaya bien los negocios socios Y pueda mantener esta maravillosa piscina mucho tiempo Que tiene un fallo, por cierto Y yo voy a ver ¿Por qué está BFK Agust? Porque me pilla de camino Para donde quiero ir Ya que voy a ir ultra mega abajo Nos vemos, pequeño Aquí hay cosas que estoy abajo Chao Vale, yo creo que hemos hecho bien la alianza O sea, al final Robles es un buenazo Y... Bueno, yo qué sé, bro Es lógico que... Madre mía, bro Voy como muy rápido, ¿no? O sea, creo que por una alianza Porque en el momento que me lo ha dicho, bro ¿Sabes? Es como... No es una amenaza, ¿sabes? Pero en plan... Es que claro, ¿qué hago ahí? ¿Le peto la casa? No, bro Es que yo Robles no me ha hecho nada, tío Y empezamos muy mal Y es muy, muy cómoda mío Entonces, no necesito puertas Para entrar en la casa de Agus Increíble, bro Es que es increíble Es que soy Iron Man ¡Soy Iron Man! Me encanta, bro Qué feliz soy, bro Con estas tonterías Te lo juro Vale Es que no hay nada, ¿no? O sea, no tiene sentido que estuviese FK Nada, no voy a entrar en su casa, bro O sea, no veo ninguna granja Voy a poner los otros cascos Vale, porque ahora que estamos de exploración Necesito escuchar bien Por si escucho algo Ponemos los cascos buenos Que estos sí que suenan a lo loco Podemos escuchar si esconden secretos Y tendré que hablar con mi socio Grefg Eh, aquí no hay nada, bro Ya está, estaría FK porque la ha liado Vamos a ver cómo... Vamos a ver si Vicens ha visto el regalo Que le dejé un pequeño regalo a Vicente Le dejé un regalito a Vicens Uf, qué tocasta Oh, lo ha visto mi chaval ¡Lo ha visto mi chaval! ¡Se está reconstruyendo! Pero, ¿cómo? ¿No huele esto un poquito raro? Todos de repente saben reproducir aldeanos, bro Todos saben Y no sabían, lo dijo Grefg No sabían Y ahora todos saben, bro Todos saben, tío De repente, tío Pero bueno, mi chaval Vicens Que lo tenga Que lo tenga Que se lo merece, hombre, ya Vale, sí me molaría conseguir experiencia Entonces... ¿Tiene pollos o algo, Vicens? ¿Qué pueda reproducir yo? Experiencia para el tridente Me molaría, tío Pero, bro, de repente todos, eh Vale, a ver Necesito un poco de experiencia, bro Sinceramente Así que voy a hacer así O sea, para el pico O sea, para el tridente Y se supone que si yo hago así A ver 109 usos 209 usos Vale, arreglado O sea, se lo he hecho para irme tranquilo O sea, literalmente esto me da bastante igual Bueno, pues ya que estoy podría cocinarlo, ¿sabes? Vamos a cocinarlo Y ahora ya nos vamos a tomar por culo, bro Uno aquí Otro aquí Uno ahí Y otro aquí Vale Tengo muchas cosas, eh Para ir al nether, para mi gusto Y eso a mí no me mola ¿Qué nombre le ponemos al tridente? Tenedor no, bro Quiero un nombre que digas Hostia, peligroso, eh Un nombre peligroso quiero, bro Ah, claro Si no podéis hablar, bro Bueno, si está así, bro Si está así es porque mis mods Se estaban dando cuenta De que hay mucha gente que hablaba A la que Pasa un rato Pues se pone normal y ya está Pero, bueno Un poquito rarete, eh Las cositas Creo que se han visto Como de repente Todos multiplican a granos Yo ahora mismo quiero irme Eh... Quiero irme Para aquí abajo Uuuu 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 Nada, por aquí no me merece mucho la pena, eh Ir con el tridente Uuuu 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 Se tiene arena, tú A ver, a esto ni le funciona, eh Esto no le funciona Pensaba yo que esto era una amenaza Pero esto no es ninguna clase de... ¡Amenaza! Yo creo que esto se la ha jodido sin querer O sea, esto se la tiene que joder sin querer 100% Vale Y con mis antorchas se la arreglo, bro Tampoco quiero joder a pequeño Peterson Que yo en el fondo Quiero a mi pequeño nano Vale, pues pensaba que era una amenaza esto Pero no Uuuu Uuuu No, tío Me podría haber salido Pero no me ha salido Vamos a ver si le funcionan las cositas a pillo Si le funciona, sí Bastante frescamente además Eh, a ver No, no han hecho nada, bro No han hecho absolutamente nada ¿Esto qué es? ¿Por qué está iluminado? ¿Esto qué es? No me jodas, eh Han hecho algo en el cielo ¿Qué es eso? Uuuu Uuuu Pero ¿por qué hay tantas antorchas allí? A lo mejor es un pueblo A ver ¿Dónde está el marcador? Allí Está lejos, eh Pero es que merece más la pena rodearlo Lo juro Venga, vamos a ir corriendo Como retrasados No me los creo No, tío ¡No! Si es una granja Bueno, hay agua Vamos a ver qué es A lo mejor es un escondite ¡Hola, puta! Pero yo pensaba que era un pueblo o algo ¿Y por qué ha iluminado todo? O sea, si se separa su casa para esconderlo ¿Por qué ha iluminado todo? Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Ah, increíble Cuando le pille el truco voy a ser dios Sí A lo mejor es un sitio Ah, no Aquí es donde estaba Agustín AFK 100% 100% Aunque está muy lejos de casa, eh Podría ser cualquiera, eh Pero mira, se ha ido de las manos Pero ha iluminado demasiado, tío La iluminación se ve en el mapa, bro No, voy a subir normal, bro No, tío Yo quería ir al nene Bueno, esto está claro Que tiene que estar aquí AFK ¿Y dónde está la granja? Pero si tiene que estar AFK ¿Dónde está la granja? Debería estar abajo, eh No tiene sentido ¿Este está bajo tierra? Debería estar bajo tierra, eh Esto no tiene sentido A ver, que a lo mejor no es nada, bro ¿Y esto para qué? ¿Para esconderse? Si no es para una granja ¿Para qué coño es? Pero tiene que estar aquí abajo Ah, no, espérate La zona iluminada, tú Ah, y no se ve la zona Esta es la zona iluminada Pues tiene que estar en esta zona iluminada Nah, no tiene pinta, bro Menos mal, bro Pensaba que había una granja, loco Claro, es que cuando Agustín hoy estaba AFK Digo, Agustín AFK Es que no me apetece ir tampoco bajo tierra Sinceramente, chavales Vale, vámonos Hay que ir por aquí Quiero irme por allí Por allí, por allí ¿Esta puto zorro? Estoy escuchando un gato, eh Que a lo mejor está ¿Esto qué es para matar golems? ¡No! Tres, tres de pie ¿La ha hecho bajo tierra? ¿Por qué no ha puesto tanto picho? Ah, para que no le maten Ah, claro, claro Tiene sentido, claro Claro, digo, a ver Es que la granja no puede estar allí O allí Tiene que estar debajo Pero no estaba debajo Pero esta madera Uy, esto no lo ha funcionado, eh Le falta poner algas, bro No le sale porque el agua está cayendo, ¿veis? No son bloques Quiero ver si hay de creeper, tío Yo di mi palabra Di mi palabra Tengo que cumplir mi puta palabra Ya está Joder Es duro, chavales Pero sí Claro, por ese puto Robles No quería venir, bro Porque sabía ya las cositas Bro, vamos a ver si Robles se te fío Estoy acá y compre las esmeradas Y listo, la verdad Buenas, Robles Buenas Bueno, escucha Decime Tú el trato conmigo Lo has hecho de verdad Full de verdad Sí, vale Lo digo porque como no has venido Digo, bro, el cabrón no ha venido Por lo que ha venido Básicamente aquí Hay un spawn en el cielo, bro ¿Me estás escuchando, Robles? Sí, te escucho, te escucho Pues hay aquí un spawn en el cielo Y digo, a lo mejor Robles no quería venir Porque lo sabía Y no quería decírmelo Y quiero saber si lo sabías o no Sí, lo sabía Tío Entonces me has mentido Pero, boludo, entendeme Bro, Robles, tan pronto no puede ser Pero estoy en un lío No, no Porque lo encontró sin que Bro, hay un mapa Con la M Y a la que se hace de noche Ves la zona iluminada Piensas que es una aldea Y ves que no es una aldea Pero ponete mis zapatos Claro, tus zapatos son Sí o... Claro Siguen siendo tus super aliados, ¿no? Sí, son aliados Joder, Robles Entonces, ¿y yo qué estoy haciendo? El tonto, entonces No, pero yo También puedo llevar bien Claro, bro Pero está bien llevarse bien Pero si yo hago cosas por ti Que tú no hagas por mí Es como, bro Soy el tonto yo Solo te he pedido eso No te he dicho Yo no iba a decir que tú me ayudabas Nadie tenía por qué saberlo Y tú a ellos les dices Bro, a mí no me la has pillado Y ya está Pero a la vez, bueno, no sé Me iba a acceder un poco mal Diciéndotelo por eso Pero lo pensé Pero... No sé Lo pensé demasiado antes Decidí hacerlo del botín Robles, bro ¡Oye, no me sale! Vale, con una de arena abajo Funciona ¡Joder, bro! ¡Robles, tío! No puede ser, tío Mi chat no se fieba de ti Y era como, bro Que sí, que Robles es buena gente, coño Y que quiero jugar también con él aquí Pero si te ibas mitiendo Tío, de primera Sí, ¿por qué no me has dicho? ¿Por qué no me has dicho? Yo creo que hay Pero es que no me has dicho nada, bro Ah, bueno Pero no te puedo decir Yo creo que hay Porque ya te lo digo Pero era obvio Que lo ibas a descubrir también Hombre, claro que era obvio, bro Sí, iba a ver Iba a ver porque estaba de FK Y luego encima He ido a la torre de Ampeter Y la he abierto para ver que había Y no había nada Y de hecho le he arreglado alguna cosilla Porque el pobre se la ha roto Y claro, de repente veo ahí En el mapa una zona ultra mega iluminada Voy Tío, me has dicho Cuando pases la lava no sé qué Y yo, bro Mi palabra vale Y te lo he dicho Ya tan pronto, tío Que no dura un día Claro, pero Sí, es verdad Lo bueno es que Esta granja Porque mi palabra de santuario Es palabra de santuario Esta granja creo que no funciona muy bien, eh También te digo ¡Suscríbete al canal!